Hola amigos, en nombre de la Fundación Madame Blue les doy la bienvenida a este tercer ciclo de sesiones públicas de Rockopolis 2021, proceso de formación artístico para cantantes de rock. Hoy estamos cerrando nuestro tercer ciclo de formación. Cada vez que terminamos un ciclo de formación, hacemos una semana de sesiones públicas, donde los estudiantes que están divididos en cinco grupos, 80 estudiantes en total, vienen y hacen una presentación, esta vez virtual por cuestiones de pandemia. Los docentes calificarán y corregirán en el siguiente ciclo de formación. Así que hoy veremos a los chicos y chicas del Grupo B. Agradecemos a las empresas, instituciones y personas que hacen posible que Rockopolis 2021 sea una realidad. Entre ellos agradecemos a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, al Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, a Confandi y Servicios Culturales, también a nuestros amigos del Centro Comercial Tuluala 14, a los amigos de Sennheiser, también agradecemos infinitamente que durante todos estos años hayan hecho parte de Rockopolis. Les presento rápidamente a los docentes que estarán encargados de observar y calificar las presentaciones. El primero de ellos es Cristian Fernando Escobar, docente en técnica vocal de la Ciudad de Cali, licenciado de la Universidad del Valle, especializado en pedagogía vocal, cantante y productor musical. Ha integrado importantes agrupaciones como el Coro Magno de la Universidad del Valle, entre otros. También nos acompaña Natalia Ruiz Fuertes, docente de expresión corporal de la Ciudad de Cali, bailarina y docente egresada del Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incol Ballet, licenciada en Historia de la Universidad del Valle, con competencias en docencia académica y artística, y cofundadora del colectivo Fundación Corpo Aire Danza y Género. Por último, también tendremos la compañía de Sandra Hernández, directora de la Fundación Madame Blu, cantante, gestora cultural, mercadotecnista y asesora del Plan Departamental de Música del Valle. Gracias por acompañarnos y disfruten de todo este talento. Gracias por acompañarnos y disfruten de la Universidad del Valle, de la Universidad del Valle, de la Universidad del Valle, de la Universidad del Valle. Gracias por acompañarnos y disfruten de la Universidad del Valle. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tarde no pasó nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue el viaje Y quizás nunca más la vea Fui mirando por la ventana Vi el asfalto brillando perlas Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy lo estás Fui planificando Una y otra vez Tu amor es lejano Y aunque hoy lo estás Si abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda El futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Donde pongo mis sentimientos Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy lo estás Y aunque hoy lo estás Planificando Una y otra vez Tu amor es lejano Y aunque hoy lo estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Y tú no sé si de mí se acuerda Y aunque hoy lo estás No sé si de mí se acuerda Y aunque hoy no estás, voy planificando Una y otra vez, el amor es lejano Y aunque hoy no estás, te alzo mi brazo Yo me quedaré aquí esperando Y aunque hoy no estás, planificando Una y otra vez, el amor es lejano Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Una y otra vez, aquí esperando Te agradezco He's got a smile that assists to me Reminds me of Sean could never be Where everything was so precious The bright blue sky No, one day when I see his face It takes me away to the whole special place And if I start to learn I probably don't agree Oh, sweet child of mine Oh, sweet love of mine He's got eyes of the blue sky I'm in the turn of rain I hate to look into the signs And see it all so fade History reminds me of the walls I play And if I start to hide I pray for a turn of rain I pray for a turner on the rain To kindly pass me away Oh, sweet child of mine Oh, sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 oh ¿No? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿No? ¿Where do we go? 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 ¿No? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿No? ¿Where do we go? ¿Oh! Where will we go? Sweet shine, sweet shine Where will we go? Sweet shine, sweet shine Sweet shine, sweet shine Let her turn And wait all the words to speak The quest is drawn to me From such a simple way Won't you please Please tell me What we've done I know it sounds So good Please tell me Who I am I know it sounds I know it sounds I know it sounds But it sounds But it sounds Gracias por ver el video. 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 Gracias.